Persigo mis sueños y pruebo, juego con mi libertad Respiro palabras que saben, solamente en música correré, seguro me verás Gritaré, te quiero y sonreirás Estoy aquí, amame, te daré besos fáciles Eres tú, yo no sé, todo lo que seré Tú y yo, viviéndonos, somos dos, un solo corazón Es por ti que yo haré esta canción No es el final No es el final No es el final ¡Gracias!